Dayana Rodríguez manifestó su descontento con el servicio de Comparta en el área metropolitana. Y gracias a Don Castañeda por darnos la oportunidad de hacer esta pequeña denuncia acerca de la inconformidad que hay con el servicio de Comparta, en especial en Cúcuta, donde se autoriza. Que días estuve, el martes precisamente, estuve en la entidad. Como ya muchos usuarios lo van distinguiendo a uno que uno hace valer los derechos de ellos, se me acercaron y me dicen, mire señora, lo que pasa es que estamos desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, son las 4 de la tarde, no hay sistema, y todo el tiempo es lo mismo. Uno entiende cuando el sistema se cae, uno entiende que bueno, que pase de vez en cuando, pero casi todos los días y el mismo sistema, y ¿qué le dicen a los usuarios a última hora? Venga, le recogemos los documentos cuando son las 5 de la tarde y vengan el viernes. Entonces los usuarios se hacían la pregunta, pero es que nosotros venimos de partes lejos, a que nos autoricen, son cosas prioritarias, y si es así, entonces deberían de decirnos por cada municipio, en cada sector, que dejemos los documentos allá, y nosotros no nos metemos el viaje y la aguantada de hambre todo el día. Dayana, usted está hablando del sitio donde las personas van a sacar las citas, que es en Comparta, que queda en el barrio Cortá. Sí señor, donde van allá a pedir las autorizaciones para sus respectivos exámenes, sus respectivas autorizaciones que necesita, requiere la gente, allá en el Cotza, sí señor. Ya muy cordialmente yo también le he manifestado a la doctora Carmen, le he enviado también por WhatsApp, que también tengo que decirlo públicamente, ella es una persona que ha sido muy colaboradora con nosotros los veedores, yo le manifiesto, doctora, mire las inconformidades que ha pasado allá, ella me dice muchas gracias, porque yo hablo con los funcionarios, y los funcionarios dicen que eso es mentira, entonces ahorita el martes yo recogí una firma, especialmente le mostré también a ella, le tengo los videos, en donde eso tiene que cambiar, tiene que cambiar porque la salud de los villas del Rosario están afectándose, especialmente también tenemos otra problemática aquí en el hospital, con los pacientes que no nos los quieren aceptar, es lo de Comparta. Lo de Comparta, usted no ha averiguado si es que no hay convenio, si es que de pronto la IPS Comparta le ha quedado mal en los aportes al hospital, ¿qué convenio tienen? Si se han venido desarrollando, ¿cómo deben ser? Bueno, aquí en nuestro hospital Jorge Cristo Zayún ya Comparta hizo el aporte económico, las falencias que habían, ya se solucionaron, la problemática que hay es que no hay convenio en el Erasmus Meos, Comparta no tiene convenio en el Erasmus Meos, donde hay los aparatos, los especialistas, los equipos que requieren cada persona, tiene contratación con la Santa Ana, pero no sé qué está pasando con la Santa Ana, porque la Santa Ana está devolviendo los pacientes, especialmente tenemos a una señora que se llama Ana Lucía Contreras Carrillo, la señora es de 74 años, ya es una persona de edad, lleva hospitalizada aquí en nuestro hospital hace 12 días, se remitió para la clínica Santa Ana porque ella tiene una úlcera en su pie, la señora es diabética y es sin pertencia, entonces requiere un tratamiento, sí, especializado, ¿qué hicieron en la Santa Ana? La devolvieron, a la señora la devolvieron y es usuaria de Comparta. Ayer también pasó otro caso en específico que era un adolescente, un joven de 16 años que estaba en estado de desnutrición, su figura era de los desnutridos, parecía un niño de 6 años, lo enviaron para la Santa Ana y también lo devolvieron, y también lo devolvieron cuando era una urgencia vital, el joven estaba arriesgándose su vida por desnutrición, entonces la pregunta que nos hacemos nosotros como ciudadanos y como veedores de la salud, ¿qué está pasando con el servicio de Comparta? Queremos que esto mejore, por eso estamos haciendo la denuncia públicamente, porque si la doctora dice hay contratación y ella muy amablemente nos busca la solución, pero ¿qué está pasando con esas entidades que le hacen la contratación con ellos?